Es una alegría realmente que lo hayan declarado así, porque es un edificio que se estaba derrumbando, viniendo abajo. Ahora vamos a ver si se lo puede preservar o poner en valor. Pero ese edificio correspondió a los primeros edificios coloniales cuando Carlos III dispone de la creación del Virreinato. Estaba sobre el camino de las postas, armando una cadena de postas que unía el Perú con Buenos Aires. O sea que cumplió una función histórica y luego pasó a ser cuartel general. Allí fue cuartel general de Belgrano, cuando llega a Jujuy antes del éxodo, va a mandar a avalcarse, a instalarse en la posta de Huacarera, a recolectar un poco aquellos dispersos de Huaki que habían quedado de la batalla de Huaki para armar la primera caballería gaucha.